Buenas gente, estamos en otro capítulo de XAPE2, estamos en directo de Plataforma Morada y Roja Vamos a darle caña a las formas de colorinchis, porque al final es un juego... ¿A qué juegas? Y yo diré, a formas de colorinchis, porque al final es eso Venga, ahí estamos, ahí estamos, vamos a darle cerumen a esto A ver, lo último que metimos... Vale, no metí ninguno de los hitos Ah, quería hablar del tema de las tareas fijadas para poder sacar... Estaba nada, nada, nada de sacar algo ¿Qué era? ¿Qué era? ¿El tercer piso, no? ¡Oh, el tercer piso, gente! 50 puntazos, tío, el tercer piso Lo sacamos, ¿eh? Lo sacamos porque creo que lo dejé aquí preparado o algo Dejé algo aquí... ¡Eh! Dejé... ¡Oh, míralo, 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 míralo! Lo dejé preparado aquí, lo dejé preparado aquí, lo dejé preparado aquí Vamos con ello, vamos con ello Uno, dos... ¿Puedo poner más? Me da, me deja poner todo lo que quiera A ver, minadores, cuatro de cuatro Esto no es un hito, así que esto... Esto es poner... para quitar luego, pero bueno ¡Ah! Lo he puesto mal, lo he puesto mal A ver si me ha... me ha temblado el pulso, gente Ahí está, ¿vale? Ahora vamos a ver Tenemos que... esto es complicado, ¿eh? Porque... a ver Vale... Intercambiamos dos formas y lo tenemos Por tanto Claro, esto hay que girarlo Hay que girar uno 360 Perdón, 180 Que soy gilipollas Y no da Vamos a hacer la típica prueba de a ver cuál hay que girar Uno de estos dos, uno de estos dos lo va a dar ¿Qué os lo jugáis? Ah, no, pues ninguno de los dos ¿El cuadrado tiene que dar aquí? Me cago leche En serio, ninguno de los dos lo ha dado Qué cabrones, tío Y si este lo he hecho para acá, ¿qué me da aquí? ¿Esto es cómo mezclar estos 280? Claro, esto no es No ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? Se lo estoy girando, cabrón Me va a obligar a cortarlo, tío Es que es... es... Justamente lo que no quiero hacer, ¿sabes? A ver Si lo pongo así Me va a obligar a cortarlo, el cabrón Tocará a verte cambiar varias veces, sí, tío Me parece a mí que sí ¡Qué asco me está dando! ¿Por qué me haces esto? Bueno, no pasa nada, no pasa nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale Vamos a ver Estoy pensando, ¿eh? Si lo divido Pero claro, yo no lo quiero dividir así Yo lo quiero dividir Yo quiero dividir Estos dos de abajo O sea, si lo divido así, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Yo quiero llevarme el cuadrado Con esta forma a intercambiarlos Entonces lo tengo que girar así Y así dividirlo Eso es Y una vez que me lo lleve Y una vez que me lo lleve Esto lo vuelvo a girar No, pero para otro lado otra vez Vuelvo a girar para otro lado Y aquí esto lo vuelvo a separar Y una vez separado Lo intercambio Claro que si lo intercambio así No queda nada Se junta y ya está ¡Nie! Claro, no me gusta A mí esto no me gusta A ver, la pregunta sería La pregunta sería Ahora si giro La idea es ponerlo 360 ¿No? Vale Sería este ponerlo aquí Ese dejarlo ahí A ver Ese dejarlo ahí arriba Esto dejarlo aquí En verdad lo estoy haciendo Y luego habrá que girarlo al final Pero bueno Y ahora hay que sumar estos tres Estoy escuchando un puto taladro Esto si no se puede poner Porque no conecta arriba Y así da la forma que toca Ok Lo he hecho de la forma Más complicada yo creo que había Boisita ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dice Yo re para lanzar trenes al vórtice Una maravilla Gil al cuadrado A su posición e intercambia Claro que lo que me falta Es una máquina que haga swap Pero no esta Porque esta no permite Hacer swap todo Solamente permite cambiar Una mitad con la otra Claro el problema aquí es Que esto es un cuello de botella O sea ¿Cuántas veces puedo poner esto Con cuatro cintas? Porque esto emite Dos cintas O sea Quiero decir Yo esto puedo cogerlo ¿Vale? Puedo ponerlo aquí Uno Y dos Esto se puede poner todavía Mucho más compacto Porque esto puede subir Si estuviera el nivel 3 Se puede subir Y hacer que no ocupe todo esto Creo yo Incluso esto Echarlo para acá Estoy intentando hacerlo más compacto A ver si esto Se pone aquí ¿Vale? Y esto se echa para atrás Y esto se pone ahí Claro esto se pone mucho más compacto Y ahora esto lo pones aquí Estoy escuchando un taladro Me está reventando No sé si se ha escuchado por el micrófono Pero estoy escuchando un taladro Ahora el problema es que esto Claro Con el nivel 3 Se solucionaría rapidísimo Aquí los oblicuos Te ayudan a compactar Claro por ejemplo Los oblicuos serían aquí Maravillosos Se está escuchando un taladro ¿Se está escuchando un taladro? Su puta madre Es que no sé dónde está taladrando Pero debe estar taladrando Cerca de mi casa O sea De una pared cercana o algo A ver si termina rápido El hijo de la grama Bueno Y una vez más se escucha el taladro Estoy pensando que esto no puedo pasar por ningún lado sin el nivel 3 Sin cogerlo en la cuarta línea A no ser Si este lo pongo aquí Y este lo puedo pasar por debajo Si este lo pongo aquí Este lo pongo aquí Claro El problema es que cojo ya dos líneas No quiero coger dos líneas Es que queda exactamente igual Es que queda exactamente igual Dale control Z Eso Pensé que era de juego Si no O sea que obligatoriamente me veo En la obligación De enchufar así Hasta que consiga el piso 3 Claro Si no Bueno de todas maneras Esto podría compactarse más Porque este codo A ver A ver Claro Podría compactarse más O no No Porque ese codo queda por arriba Pero ese codo lo pusiera por abajo Claro Pero podría elevar este codo Al ser elevado Si estas máquinas estuvieran a la izquierda La cinta podría pasar por debajo Y entonces sí Yo creo que no Yo creo que no Porque obligatoriamente siempre va a estar arriba Bueno Pues aquí me caben cuatro Claro Cuatro son para dos cintas solos Las otras dos tendrían que ser ahí delante Aparte esto Tiene que haber A ver Espérate Los alzadores son Seis Buah Es que alzadores tengo que tener más Tío Es que esto Espera 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 Porque esto está súper desaprovechado Está súper desaprovechado Súper desaprovechado Vale Espérate Vamos a hacerlo de otra manera Se me ocurre Usar El de esto lateral A ver Estos Puedo usar dos por cinta O sea que Puedo alimentar Tres Tres apiladores Por tanto Si hago así A ver A lo largo puedo aprovechar A lo largo puedo aprovechar Tres apiladores Uno Dos Tres Esto por aquí Y esto por aquí Esto podría alimentarse Perfectamente Y este último Y este último Ahora vamos a poner aquí esto No Ah Esto por aquí Y esto que sale de aquí Se viene por aquí Y entra aquí Vale A ver Sigo ocupando tres Pero Ey Ahora lo único Que no me cuadra Es el tema De que Hay que volver a girarlo Porque lo que entre por aquí Vamos a probarlo Sale así Pero yo quiero que este Dirección norte Porque me da la gana Entonces hace falta Dos Vale Hace falta dos Y ahora sí Ahora sí Vale A ver Entonces Esto Y ahí lamentablemente No cabe otro más Y lamentablemente aquí Uff Eh Podría ser Eh Podríamos haber puesto Espérate A ver Podríamos haber puesto Una separación De uno Y hubiera cabido A ver A ver A ver Si puedo una separación De uno Cabe Uff Mamá Uff Mamá Ahí el problema Aquí ya no cabe Aquí ya Bueno Caber Cabe Dios Caber Cabe de aquella manera A ver Esto para acá No Tú para acá Coño Tú para acá Tú Uff Tú para acá Vale Vale Y ahora Esto ahí Esto ahí Y esto ahí Juan dice ¿Puedes compactarlo Un bloque más Girando los tres últimos apeladores? ¿Ah sí? Pero si Este ya ocupa tres Si lo compacto Si girándolo te refieres Girándolo para otro lado ¿No? Pues no Pues no lo de espaldas No, pues sea lo mismo Si lo giro Entran los dos por detrás Y es lo mismo No cambia nada ¿No? Te refieres que lo puedo compactar De ancho ¿No? O sea de largo De A ver Espérate un momentito Te refieres que haga así ¿No? Y lo pongas así ¿No? A ver Espérate Esto que ya vale Entiendo yo Creo que es así esto Esto por aquí Fuera 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 Así Así Un poquito más corto Si que se hace Un poquito más corto Si que se hace Se me ha olvidado Borrar con el clip derecho Tío Vale Ahora A ver Este aquí Este aquí Y este aquí Y ahora ¡Uh! Aquí cabe de todo Ahora Uno Otro Otro Y otro Bueno, 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 bueno Qué despiporre Espérate porque Claro Esto puede alimentar Ahora muchísimo Podría llegar a alimentar eso O no En principio No O sí Daría abasto O no daría abasto A ver Lo que voy a hacer es Esto se queda A ver Sí queda así Sí queda Sí queda Se puede alimentar Se puede alimentar perfectamente Se puede alimentar perfectamente más Yo creo que sí Porque se atasca Cuando llega A ciertos puntos Se atasca Así que yo creo que sí Vale Ahora vamos a ver Hay que intentar Claro Aquí tenemos el problema De Que habrá líneas Que sí Líneas que no Vamos a ver Estas dos van ahí juntas Funcionará ¿Es verdad que vayan juntas o no? No No Ahí A ver Esta por aquí Esta por aquí No puedo cargar por arriba La verdad Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Y esta por aquí Yo creo que ya cargan una cinta de sobra Pero bueno Habría que cargarlo en dos alturas quizás Si la cargamos en dos alturas Puedo luego descargarla también en dos alturas Me gustaría ver Me gustaría ver si se satura esto o no se satura A ver voy a hacer una cosa Voy a dejarla ahí Para que se vacíe Vamos a ver si se satura Vale Evidentemente esta línea satura ya aquí Esta línea satura ya aquí Esta línea satura ya aquí Esta línea satura aquí Vale, vamos a ver estas Aquí lo que voy a hacer es poner papeleras Ah, no puedo Ponlas aquí Quiero que vayan tirando todo A ver si se atascan Vale Aquí ya he visto el primer problema Vale Si hacemos eso No encaja ese Vale Hay que elevarlo por aquí Este mételo por aquí ¿Mejor ahora? Mejor ahora Mejor ahora, ¿no? Vale Y esto aquí hay que hacer Lo mismo Pero Espérate Ahora Vamos a esperar un momentito A ver si las cintas vienen saturadas A ver Atascado Esto está Al principio Atascado Esto está Perfecto 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 Esto se queda como a la espera Porque esto no da basto Podríamos tener más cortadores No, no vienen todas las Las de esto petadas ¿Vale? No vienen petadas Porque los divisores Hacen de cuello de botella Y todo el rollo ¿Vale? O sea, hay muchos cuellos de botella Por el camino O sea, que no está mal No está mal De hecho Entra saturado aquí Entra saturado aquí Entra saturado aquí Entra saturado aquí Vale, vamos a sacar aquí 800.000 millones Tío De cosas Esto luego en qué se va a convertir A ver Esto en qué evoluciona esto Y esto de que no me lleve directamente al nivel Hostia Esto evoluciona muy mal Esto evoluciona pero fatal Pero mal Mal de mal De mal Pero de repente cambia esto Doble moña de color Y todo Madre mía Para la derecha ¿No? Sí Para la derecha 1, 2, 3 Esto aquí Eso es Esto Uff Sí A ver si va lejos esto A ver Espérate Voy hasta ahí Y Desde aquí Hostia no veo nada Desde aquí Hasta aquí A ver Porque no veo No veo Donde descargar esta Bueno Voy a intentar descargar aquí ¿Vale? A ver No me quiero cruzar Con cosas importantes No 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 Vale Cuidado Ojo Ah vale Pero espérate Que esta estación Está al revés Coño Ahí Ahí Vale Esto Córtalo Por el revés Y Que vaya para acá ¿No? O que vaya para Para acá O para dónde Para acá A ver Esto tiene salidas Por arriba y por abajo Pero esto es que no lo necesita estar ahí Esto es que no tiene necesidad Esto es que lo puse yo mal Esto realmente Con una línea de estas Espaciales de la muerte Te echa chipower Y ya estaría ¿No? ¿No? Vacia directamente ahí ¿No? Entiendo yo ¿Por qué no se ha puesto La línea de color? Algo que Vale Aquí Uy Justo Pero no viene con nada ¿No? No, no tiene todavía nada Cuando dices ¿Es más eficiente Un vagón A tres alturas O tres vagones? La misma eficiencia Es más Tres alturas Si no tienes compradas Tres alturas No es más eficiente Más eficiente sería Si tienes tres vagones Pero entiendo que la eficiencia Es exactamente la misma Porque qué más te da Llevarlo así a lo largo Que apilado Es un encimadador Eficiencia es la misma A nivel de compacto Que no tiene nada que ver Con la eficiencia Sí que podríamos estar hablando De una mejora ¿No? Que es más compacto Pues tres alturas Pero a nivel de eficiencia No hay problema Vale Esto Esto se va a entregar Súper rápido Esto se va a producir Pero vamos A toda hostia Que va a ser una cosa impresionante Esto estoy subiendo niveles Loquísimamente Lo único lamentable Es que de estos No lo tengo ampliado Porque si estos dos hitos Los hiciera ahora Más mejor Más a lo grande Puedo subir muchos niveles Muy rápido Pero no me quiero poner No me quiero poner Porque al final Alargo Alargo la experiencia Demasiado Me pico Pero no Eh hombre Yuskiminity Ese pedazo de raid 56 personas Besote enorme Yuskiminity ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Todo bien Recordad que estuvimos jugando Al juego de Yuskiminity El de la Factory Tower Que estuvo genial Enhorabuena Yuskiminity Por el juegazo increíble Que te marcaste Espero que te está yendo Súper bien Te estoy siguiendo en Twitter Las novedades y eso Que estás poniendo A ver si va guay Y Nudo Media También ha hecho una raid Pero que pasa Que habéis coordinado Un Nudo Media Beso también enorme Muchas gracias Tío por la raid Romina Un abrazo enorme Seguida Yuskiminity Seguida Nudo Media Que están ahí Han caído las dos raids De repente ¿Qué hora es? Tío son las 4 y 39 de la tarde O sea ¿Qué hora más rara para raid? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Os mando un abrazo enorme Os mando un abrazo enorme Voy a poner por aquí Por si queréis escribir algo Yuskiminity Espero que el juego Te vaya todo súper bien Tío gente Seguid el Factory Tower Que le está dando una caña terrible Yo lo jugué en el canal Echarle un Es droga absoluta Es droga absoluta La verdad es que Es difícil hacer un juego Que tú digas Me ha salido increíble Y es una droga increíble Pues le ha salido Tío el cabrón O sea es una cosa Es una cosa espectacular Un poquito más De estos juegos que dices Un poquito más Ya es tarde Ya has perdido Ya te tiene Ya te tiene enganchado Así del cuello O sea que muy bien Pero me va a salir Early Tower Factory Estoy ahí trabajando duro duro Lo quiero ver Yusk En serio O sea yo le quiero echar El bocado a eso Porque no se me puede escapar Ese juego O sea muy muy bien Nudo ¿Qué pasa? Hoy nos liamos Hablando de Cuba Os habéis liado Hablando de Cuba Hoy En el canal En serio Gente sería Nudo Media también Buenísimo canal Que habla de actualidad Y está Romina ahí dando caña Que por cierto Romina Esta hora es la tuya normal Las 4 y 40 de la tarde Porque yo por la mañana Si que hago noticias Pero yo corto Antes de la hora de comer Yo por la tarde Me pongo a hacer jueguitos Y cositas O sea que Ya te pasaré una clave Dice Yusk Hombre Tú sabes que si no me da una clave Me da igual porque me lo compro Lo digo en serio Yo los juegos indie Sobre todo los juegos indie Muchas veces no pido Ni siquiera clave Porque como sé que es fundamental La venta para financiar los juegos Esto lo digo en serio No es por caer bien ni nada De verdad que lo hago Que compro las claves Y todo O sea Shappet por ejemplo Yo ni he pedido la clave Shappet este juego Shappet Ni he pedido la clave Si me cae una clave al email Pues evidentemente digo Hey tengo la clave Ya está Muchísimas gracias Pero normalmente Si no me dan la clave Ni me quejo Voy y compro Porque tío Me dedico a esto Y creo que hay que fomentar Este tipo de movidas Así que Pero repito Que no lo hago No lo digo por caer bien Ni nada Que es que es la verdad Ay Dios mío Yo empiezo a la una Y acabo sobre las cuatro Ah siempre Siempre haces sobre las cuatro Pues estás liado Estás liado entonces Romina Estás liado Pero hoy me preguntaron ¿Qué pasa en Cuba? Y tuve que explicar Porque me caliento ¿Qué pasa en Cuba? Muchas cosas verdad Bueno Venga seguimos Buenas panaderos Seguimos por aquí A ver Estamos Por si la gente Está un poquito desubicada ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando a Xapeth 2 Porque el 1 Ya lo jugamos Y tiene más años Que los adoquines De los romanos Este juego va de Coger Hacer piecitas de colores Y tirarlas a este vórtice Para ganar puntos Y ir subiendo Los niveles de Hitos Los niveles de esto El nivel de operación Y ir haciendo hitos ¿Vale? Y ir pasando hasta el juego Estamos jugando en modo difícil ¿Vale? Aquí lo tenéis abajo Modo difícil Modo difícil simplemente Significa que las piezas Son más difíciles ¿Vale? Las piezas que te salen Aquí arriba Cada vez son más chungas ¿Vale? Muy chungas Nada Y vamos ya por El hito número Estamos desbloqueando El 7 Y nos faltan Dos hitos El 8 y el 9 ¿Vale? Cada hito tiene sus partes ¿Vale? Hay trenecitos Hay fabriquitas Y todas las fabriquitas Son de este rollo ¿Vale? Lo explico un poquito por encima Por si alguien está un poquito perdido ¿Vale? Básicamente se mina una figura Que son las que están aquí En esto ¿Vale? Hay infinitas Es infinito Es un mapa infinito Se minan estas figuritas Voy a poner un ejemplo ¿Vale? Y ya con esto sigo jugando Se mina esta figurita ¿Vale? Que lo hace esta minadora Saca aquí la figurita La figurita va saltando Y tú te haces tu fabriquita Con tus herramientas Hasta que al final La conviertes en lo que tú quieres Y cuando se convierte en lo que tú quieres Lo llevas con cinta y con cosas La juntas con otras figuritas Con otras figuritas Con otras figuritas Y al final lo terminas tirando en el vórtice Y haces pues estas cositas ¿Vale? Este es el rollo Este es el rollo Por si alguien está un poquito desubicado Y no sabe de qué va Pues ya lo tiene ¿Vale? Dicho esto Dicho esto Acabo de entregar La pieza que tenemos a la izquierda Acabo de entregar la pieza Esta pieza de aquí Acabo de entregarla Que esta pieza es relativamente fácil Lo que pasa es que me ha costado un poquillo Porque la he sacado de una Que no Me he venido aquí súper lejos La he sacado de una Que no era exactamente igual La he tenido que cortar Y reubicar varias veces La he tenido que cortar Reubicar varias veces Y luego lo que he hecho ha sido Multiplicarlo Esto es Una línea de estas Dado una sola pieza ¿Vale? Una sola línea de piezas Y yo lo he hecho Cuatro por cada plataforma O sea he hecho Cuatro por tres Doce Doce líneas ¿Vale? Cuatro por tres Doce líneas Y luego lo monto en un tren ¿Vale? Lo monto en un tren Que el tren sale de aquí Que ya está dando vueltas por ahí No sé dónde está el tren ahora Ahí viene Ahí viene Viene por abajo 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 Ahora da la vuelta Se monta Las piezas en el tren Es un paquete de piezas Se lo lleva 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 Va acelerando Porque tarda un poquito ¡Eh! Acabo de completar todo esto ¡Oh! Acabo de completar He entregado 19.200 de esta Nivel 3 Me da 4 puntos de ciencia Creo que me da 4 puntos de ciencia Y 100 piezas ¿Es posible? ¡Sí! ¡Oh! Tengo nivel 50 Tengo nivel 50 Eso ¿Qué significa? Significa que ahora me puedo gastar Los puntos de ciencia En comprar mejoras ¿Qué mejoras? Pues vamos a verlo Mejoras Pues yo estaba a punto De comprarme el nivel 3 Nivel 5 digo Ojalá El nivel 3 Tercer piso Desbloquear el tercer piso Ahora puedes construir Aún en más capas Pues lo voy a desbloquear O sea, ni me lo pienso Me gasto 50 pedazos de puntos Que me ha costado un montón conseguir En construir en 3 niveles ¡Oh! 3 nivelazos Ya estaría Ya estaría No voy a reconstruir Esta fábrica que he hecho Porque ya he entregado como mil ¿Vale? Ya me queda nada Para completar este hito Y hay que pasar el siguiente Así que voy a dejar Lo que vaya tirando De hecho podríamos poner Hasta más trenes Para ir un poco más rápido Porque está tan lejos La línea Que lo mismo por un trencito más Nos podría venir hasta bien Se puede poner un tren más Aquí no hay problema Aquí puedes poner el número Indefinido de trenes que quieras Estoy pensando Cómo conectarlo Creo que voy a hacer Voy a alejar este Voy a esperar que conecte A ver El tren mío ya ha entregado No va por aquí Voy a esperar que entregue Bueno, en verdad No hace falta Ahora que lo estoy pensando No hace falta No hace falta No hace falta Puedo hacer así Puedo hacer así Y bueno Que iría y volvería Espérate Voy a esperar que entregue Voy a esperar que entregue Y lo deleteo Los trenes se puede mejorar La velocidad Se puede mejorar La capacidad de carga También de los trenes Porque ahora mismo Carga creo que 360 piezas puede ser Y se puede mejorar A No me acuerdo cuánto era Vale Va a descargar aquí Suelta las piezas Se pira Y las piezas ahora Entran aquí Y empiezan a caer aquí Y se entregan todas Por este caminito Y llegan aquí Se suben a estas cintas Y se lanzan al vórtice Y entonces empiezan a contar aquí Vale Ahora ya puedo Vamos para acá O para acá O para acá Eso es Ahora ya puedo Borrar este tren Porque ya ha entregado Y si quiero entregar más trenes Pues nada más que Uy, no ¿Qué pasa aquí? No, no, no Gira Eso es Si quiero hacer más trenes Pues nada más que tengo que hacer así Nada más que tengo que hacer así Vale Y pongo Digo ¿Cuántos trenes quiero? Quiero Tres trenes Vale Dice No puedes conectar una segunda locomotora ya existente No he probado nunca conectar dos locomotoras seguidas En principio No, no se puede O sea Se conecta de una forma muy rara Pero no, no se puede O a no ser que se puede hacer de alguna manera Que yo desconozco No 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 Esto no Esto no es ningún sistema de conexión Esto no es ningún sistema de conexión Vale Ya está entregado ¿Veis? Ya está completado Vea Un puntito Y hay que hacer el siguiente ¿Cómo hace el siguiente? Pues a ver El siguiente me pide una doble moña roja Voy a ver en los planos Porque yo creo que tenía algo de moña roja ¿Verdad? Tenía algo de moña roja por aquí Creo que aquí podría yo hacer una moña A ver Tengo círculos rojos Tengo círculos rojos Por aquí en algún lado De camino para casa Creo que tenía O tenía Bueno Círculos rojos no Pero tengo casi un círculo rojo Y de aquí yo estaba sacando moñas ¿Verdad? Sí De aquí yo podía sacar una moña A ver Si me da eso Puedo sacar esto No es eso lo que pido Claro Esto es eso Esto es eso ¿Tengo algún plano que me valga? Esto se queda con dos azules Esto se queda con dos en esquina Esto me los ordena así Este me podría valer No Son causísticas diferentes El problema de esto Es que no tengo Tantos recursos aquí Como para sacar Para otro lado Así que lo mismo No lo puedo sacar Tengo que pintar gente Tengo que pintar Tengo que pintar Bueno Mira Este me coge bastante de paso La verdad Este me coge bastante de paso A ver Esto como va a evolucionar luego Luego voy a necesitar Uf Luego voy a necesitar La contramoña La contramoña es este Podría sacarlo de aquí ya Pintarlo Y solamente usar cierta parte ¿Qué pasa Tomper? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Como luego voy a necesitar esto ¿Vale? Porque se ve que luego voy a necesitar esto Si lo pillo ya de aquí Aunque me coma más el coco ahora ¿Vale? Pero si lo pillo ya de aquí Estoy adelantándome al siguiente paso Ahora voy a sufrir más Para luego sufrir menos No sé si se entiende Voy a Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Estos son extensiones de minero ¿Vale? Porque si no nada más que tienen hueco para minar Y gracias a ponerle esto Tienen cuatro ¿Vale? Voy a sacar el plano que tengo aquí De cuatro mineros Es este Mierda Ahora Uno Dos Y tres Eso es Tengo que pintarlo También te digo Tengo que pintarlo Yo pintaría antes Pintaría antes Y luego ya hago todo lo demás ¿Por qué? Porque luego me lo va a pedir pintado entero Luego El siguiente es pintado entero Entonces si lo pinto ahora todo Ya me vale para luego ¿No? Puedo copiar y pegar Y directamente lo tengo hecho Entonces Voy a Voy a pintarlo Espera, de pintar era Tenía uno de pintar aquí Perfecto Pintura elevado ¿Esto qué era? No, esto es otra cosa Esto es pintura No sé qué Pintar un color Esto es pintar, minar y cargar Pintar esto Esto es ¿No? Espera, a ver Pintar, minar y cargar ¿Es esto verdad? Sí Lo que pasa es que aquí Los 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 estos siguen estando mal O están bien ya Esto viene para acá Esto lo vamos a quitar Vale Lo que pasa es que No sería cargar No lo quiero cargar Ahora lo que quiero es Hacer Ciencia ficción ¿Vale? Primero los pintamos ¿De qué color? De rojo Tengo un rojo aquí Pero se cruza demasiado Voy a pillar este de aquí ¿Vale? Voy a pintar este de aquí A ver Voy a pintar Cuatro veces Vamos a poner pintura elevado Quieto, quieto, quieto Es que no le he puesto No le he puesto la extensión Uh, espérate Vale, aquí tengo un problema Aquí tengo un problema Aquí puedo poner otro Y aquí voy a poner otro A ver Cuatro pintura elevado Esto es para que me lo ponga a dos niveles Este es uno elevado ¿No? Efectivamente Este es Hay que poner A ver Por ejemplo Esto de las esquinas Lo ponemos elevado Y luego Esto Lo pongo a ras del suelo Ahí está Yo había desbloqueado ya los trenes ¿Verdad? Bueno, ya tengo otro hito Joder, loco Ya tengo otro hito Va súper rápido esto La hostia Nivel 16 ya ¿Yo voy a comprar los trenes de líquido? No Va a haber fluido 25 puntazos A ver Tengo que llegar hasta aquí Ok No, quita esto Eso por aquí Tiene que conectar aquí Y luego Eso tiene que pasar por debajo Y hacer así Vale, tiene que conectar por los dos lados Ok, está perfecto Elevado Genial Debería de entrar sin problema Esto está calculado para que vaya Como un reloj Creo Espero y deseo Quiero, espero y deseo Vale, ahora va a entrar la pintura roja Lo pasaba a tardar un poquito Porque tiene que llegar hasta aquí Y viene despacito Viene a su ritmillo Y ahora se empezará a pintar Vale, una vez que esté pintado Y aquí es donde se viene la gracia Tengo que conseguir esta figura Esta figura de arriba La moña roja Y la moña gris Y lo tengo que acoplar A la que yo ya hice antes Entonces, ¿cómo conseguimos La moña roja y la moña gris De esta figura que vamos a ver aquí? A ver La moña roja y la moña gris A ver Si hiciéramos Un intercambiador aquí ¿Qué pasaría? ¿Qué saldría? Exactamente la misma pieza Es que sois tontísimos Coño A ver Voy a hacer Voy a hacer pruebas aquí ¿Vale? Lo típico es Si giro una Me sale ¿Qué giro le he puesto? El 360, claro Si es simétrico Vale, me sale esta pieza Que no me interesa para nada Voy a tener que cortar Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Y esta sale la misma Voy a tener que cortar Voy a tener que cortar ¿Queda mucho para que venga la pintura roja? Queda un huevo, ¿eh? ¿Qué pasa? No parece que vaya tan lento Pero cuando te alejas Dices, hostia, es que esto tiene un tamaño Es que el tren va muy rápido A ver Voy a tener que cortar Lo quiero hacer así Porque estoy con la brújula ¿Veis apagado la brújula que hay? Pues la brújula me indica el norte Todo el rato Y así puedo poner la misma posición Que está aquí Que si no A ver Vamos a poner esto Voy a tener que cortar Vale Pues lo primero será Cortar A ver si corto así Que sale Así no me interesa Bueno, sí me interesa Es que me da igual Si corto así me da igual Claro La parte de la moña Las quiero desperdiciar Porque no ven para nada La parte de la moña O sea que sí que lo mismo Sería interesante girarlo Hasta que no venga Hasta que no venga la pintura No voy a hacer pruebas La parte de la moña Un día menos para la expansión del factorio Un día menos para la expansión del factorio Muchísimas gracias por ese premazo 20 besotes ahí apoyando el contenido Besote nos metió Muchas gracias por seguir ahí A tope A ver Si lo parto así Lo giro No, pues entonces sí que lo voy Sí que voy a hacer lo que iba a hacer antes Lo de Sí que voy a hacer lo que iba a hacer antes Lo de girarlo una Meterle esto Y meterle Esto no, tío Meterle esto Porque se me quedan dos ahí Y luego lo corto Me tengo que quedar con los semicírculos Es que esto es una pedazo de locura Es una pedazo de locura Ya, ya está, ahí va Tú puedes, te acompaño Te acompaño Empieza a pintar Gírala la primera o se la queda recto La primera que es lo que eliges Siempre sigue recto Ah, coño, en la segunda Han girado dos Vale, ya me he perdido aquí Vale, están dando la pintura Y están empezando a pintar Ahora sí Perfecto Estaría guay que el rodillo también se pusiera rojo, ¿verdad? Del color de la pintura Es un detallito que le falta Vale Y yo también voy a empezar a pintar Perfecto Sin problema Vale Vale, ahora puedo hacer pruebas A ver Por favor, alarguese usted para acá Creo que voy a dividir por aquí Y luego divido otra vez Aunque si los giro A ver Esto necesita cuatro por cinta Pero si pongo así Si saca dos cintas Por tanto, si este los giro Creo que lo voy a cortar Creo que lo voy a cortar Claro En este no necesito En este no necesito A ver, espérate El cortador este ¿Con qué parte se queda? No En esta parte no necesito La curva invertida La concava ¿Ningún plano te sirve? No Creo que no Creo que no O sea, tengo varios planos Tengo, por ejemplo Tengo este ¿No? Que permitiría Permitiría quedarme con Una moña Por ejemplo Voy a poner esto Esto permitiría Quedarme con Esto Y no me interesa ¿Vale? Porque no está No está bien afinado No está bien afinado ¿Vale? Entonces Esto No me vale Tengo este Que creo que hace lo mismo Creo que hace lo mismo A ver Ah no, pues mira Ah no, pero claro Me quedo justamente Con la parte que no quiero A ver Habría que girarlo Al revés Claro Este cortador Esto me debe girar Para la derecha Este para la izquierda Debería ser Este para la derecha Y este para la izquierda Entonces nos quedaremos Con el círculo Efectivamente No Mierda Ya lo he liado Este está girando Para el sentido Antiorario Y este tiene que girar Para acá Dios que puto lío Espérate 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 Que voy a darle la I Para que empiece otra vez Y ahora creo que está correcto No Ahora me dice que saca Dos círculos distintas Hay uno que me he liado Izquierda 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 No sé lo que estoy haciendo Vale Le he dado la vuelta aquí al final Vale Aquí no tenía que haberle dado la vuelta Por algún motivo Están mezclándose Por algún motivo Vale Esto se está mezclando Mal Vale Aquí lo que necesito Es poner la postura contraria Vale Esto y esto Y entonces me va a dar eso Ahora sí Uff Obligado Vale Ahora sí Vale Ahora sí Me da esto Esto lo que pasa Me lo da rojo Lo necesito también gris Entonces esto lo tengo que repetir Vale Eh En formato gris A tope Fuera esto Claro esto es para solo una línea Esto está además De la forma que toca Vale La pregunta es Esto aquí Cabe Muy poco Esto podemos poner Es que claro Se puede poner más compacto Vale A ver si cabe Si cabe Si cabe Y tengo el tercer piso Tengo el tercer piso Así que Prepárense Tercer piso Loco Mira el tercer Mira ese tercer piso Si lo doy a la V Desaparece Mira el tercer piso Mira ese tercer piso Para pasar por ahí encima Esto por aquí Ahí Y ahora necesito Traer Esta aquí Esta aquí No Más No Joder Arraiga aquí No 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 Ahí Uf Qué complicado A ver Ahora Bien 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 Si me dice Y si en vez de ponerlo en esa posición Los que dan la vuelta Al final los quiero 90 grados Uf Creo que eso es un mensaje antiguo Si hay un mensaje de hace media hora Silvio no te leyo Tío Me he debo saber de lo que me estabas hablando A ver Ahora quitamos esto Y entramos aquí Y copiamos esto Aquí Y aquí Y a funcionar Fíjate la cantidad de Y esto es que Claro El problema es que esto es para un No hace falta hacerlo tan grandísimo Porque no es un hito Esto es una tarea Y no se hace falta tantísimo Fabricación Pero bueno Ya que estamos Yo que sé Nos ponemos Ya que nos ponemos Nos ponemos Y ahora necesito la moña La moña gris Vale Porque aquí tengo la moña roja Que por cierto aquí no está entrando Por algún motivo Pero va entrando O sea Hay cuello de botella Por lo que veo Bueno hay cuello de botella Pero está tirando ¿O qué? Le está costando A ver Esto podría incluso escalar todavía más Sí claro Si pudieras fabricarlo ya Con el tercer piso en mente Esto podría ser mucho más importante Pero bueno Ahora mismo Se va a quedar así ¿Vale? A ver Estoy pensando Ahora la moña gris Voy a copiar lo mismo Pero sin la pintura Si no simplemente La transformación La parte de la pintura esta Me la salto ¿Vale? Sería copiar esto No sé si ponerlo Aquí no Porque se choca con esto Y es un mojón Un decantín palo Que le ha ocupado la curva Pero bueno Podríamos ponerlo Podríamos ponerlo Podríamos ponerlo por aquí Y que girara de otra manera Igualmente va a ser un coñazo A ver Si lo pusiésemos A ver Yo lo voy a poner aquí Porque creo que facilitaría las cosas ¿Vale? Si trajera esto aquí Y esto Viniera por aquí abajo Claro Pero no puede cerrarse ahí Ahí mejor Entonces Si hago esto La pregunta sería Esto aquí Tiene sentido Porque al final me daría Oh no Me está dando lo que no toca Me está dando lo que no toca Porque en algún momento Aquí se gira o algo así Sí Porque aquí lo estoy girando Que lo tengo que girar antes Vale Lo tengo que girar antes Lo giro Es que claro Lo tengo que girar Girar esto es complicado Porque cada Mierda de esta Requiere un giro No, espérate Y si en vez de hacerlo aquí El giro Lo hago aquí Podría girarlo aquí Vamos a hacer una prueba Voy a darle a I Que es para vaciar Toda la fábrica Y dale perico al torno A la I Coño Y ahora digo Vamos a ver Lo voy a girar A ver Que sale ahí Listo Perfecto Esto es fuera Listo Apañado Uhhh Que maravilla Vale A ver Esto sería así Pero sería así Cosas que no funcionan Esto 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 Y esto Esto y esto Le das a la I Y esto y esto Le das a la I También Bum Fuera Apañado Dice Juan Y si la pintura usa el nivel 3 Para ahorrarte la curva Ah Que lo traiga todo a nivel 3 También También Pero tendría que haberlo metido a nivel 3 Desde origen Tío Pero tiene razón Si la pintura Deja a 3 niveles Aquí llegaría a 3 niveles Y posiblemente más real la curva Tienes razón Ahora lo voy a dejar así Porque ya Bueno espérate Espérate No tienes tu razón Porque claro Aquí luego Ahora que hago Bueno no Ahora que hago A ver La pregunta sería Cuando yo hago esto Cuando yo hago esto ¿Puede girar? No puede girar ¿Verdad? Los pasos ultranos No son girables No pueden girar Tío Vale También hace la curva Detrás de los mineros Sí Pero he pensado Que luego Yo voy a hacer esto aquí Yo voy a hacer esto aquí Por eso estaba yo Dudándose Y la cosa es que yo Si hago esto aquí Esto aquí Se podría Ah pues esto sí que se podría Aquí Espera a ver Si la curva viene para acá Vale aquí ya no las mire Podría mostrarla Esto por aquí Girar para acá Y meterla para acá Espera 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 Estoy haciendo cosas desesperadas ya Porque Me agobia A unos niveles Loquísimos Esta curva de mierda Vale Pero sí que lo del nivel 3 Es lo mejor Claramente Lo que pasa es que ahora mismo Por no repetirlo Doy dinero Pero Lo del nivel 3 De la pintura nivel 3 Es lo mejor Ahora que vamos a desbloquear El nivel 3 Todo el juego cambia Vale Porque ahora Puedo meter Las pinturas No solamente en nivel 2 Sino encima crear un de estos De pinturas nivel 3 Y traer pinturas por nivel 3 Eso ya es la hoste Vale Viene todo por el mismo Por la misma cinta Viene a 3 niveles De hecho Creo que lo haría Creo que lo haría Aunque solo sea para Para tenerlo guardado como plano Vale Control C Control V Vale Pero Quitamos esto Quitamos esto Y le tengo que poner Aquí estos fluidos nivel 3 1, 2, 3, 3 Eso Entonces ahora tengo que Enchufar esto Aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Se está guardando Date que esto se ha puesto mal Ahora Ahora si Vale Entonces ahora esto Lo que tengo que hacer Es guardarlo Eh Guardar plano Como Eh Pintura Nivel 3 Eh Voy a poner Bombas Pintura Nivel 3 Vale Porque yo creo que esto Nivel 3 Bomba de pintura No sé cómo ponerlo Esto así Guardar Lo que pasa es que el resto De plano creo que no está claro Porque cuando pone Pintura un color Esto es pintar un color Pintar un color Eso Y esto Son pintar Cargar tren Nada Esto no Pero Pintura 4, 4 Estos son bombas Bombas Pintura Eh Nivel 1 Nivel 1 Pintura Bombas de pintura Vamos a ponerlo Vamos a intentar poner El mismo código de color Para todo Bombas de pintura Nivel 1 Pintura 4, 4 elevado Claro Este es el que También no está correcto Este sería Bombas 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 o bombas No sé cómo he puesto He puesto bombas Pintura Eh Nivel 2 Entonces le pongo aquí Un 2 Aquí la forma de pintura Aquí la bomba Y aquí Te va a tu casa Eso Vale Entonces tengo La bomba de pintura Nivel 1 Bomba de pintura Nivel 2 Eh Y esto Ordenar esto Que tal Bien, ¿no? Esto no se puede arrastrar ¿Se puede arrastrar? ¿Sí? A ver No se puede arrastrar No se puede arrastrar No se puede arrastrar No se puede arrastrar No sé No sé por qué No me deja Ordenarlo esto ¿Esto qué es? Actualizar Voy a cargar la biblioteca El plano De tu disco duro Bueno Eh Casti dice El ramal que sale Puede subirse A nivel 3 En una plataforma Volver a meterlo Y lo tuviera gorda Ah Sacarlo Es verdad También es verdad También es verdad Bueno Ya lo tengo guardado Vale Esto ya no hace falta Pero Ahora mismo lo dejamos así Vale Que ya me está funcionando Así que no hay problema Eh Vale Ahora tengo que volver a juntar Esto con esto Que esto va a ser Todo divertido Y luego tengo que cargar Espérate Lo voy a poner aquí A ver Cómo lo hago Uno Dos Tres Porque Uno viene aquí Otro viene aquí Y otro viene aquí Y estoy poniendo el de pintura Es que soy tontísimo Este Este Y este Y este Este Y este Y aquí esto se tiene que cruzar Cuatro líneas con cuatro líneas Que este sí que lo tenía yo Eh Es este O este es el más tocho A ver Yo tenía uno de cruzar ¿No? El de cruzar más sencillo ¿No? No era este Básicamente es este ¿No? A ver No me acuerdo como se llamaba No me acuerdo como se llamaba Le doy a copiar A ver Yo creo que este me vale Este me vale Lo que pasa es que hay que invertirlo Le doy a la F No Sería así Así No se me va a salir por arriba Sale por abajo Pero sí Eh Dice Juan En tu defensa Las cintas de material Y pintura Se parecen mucho La verdad que sí A ver Aquí sale Perfecto ya Míralo Ja ja Lo que pasa es que no tiene que salir por aquí ¿Vale? Eh A ver Tiene que salir por abajo Entonces Esto lo suyo es que venga por aquí Esto quita lo Lo que no es si cargarlo No es si cargarlo en dos alturas o algo así No tengo mucha idea No Quita esto No Ahí Vale Esto por un lado Ah Espérate Claro Bueno Ahora os solucionamos esto Ya decía Yo digo Me falta algo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Maravilloso Divino, tremendo y genial Vale Ahora hay que quitar esto Hay que quitar esto Porque pone plataformas cuadradas aquí Pap, pap Y Bueno, espérate Aquí nos falta una plataforma cuadrada Aquí lo que hace falta es un milagro Es esto Eh Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Eh Bueno, Blink Guardian ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver Y ahora Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro En verdad, repito No hace falta tanto esfuerzo para esto Porque esto es un hito muy pequeño ¿Vale? Y se va a completar enseguida Pero Ya sabéis cómo hacemos las cosas Que a veces son brutísimos Y brutísimas Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Eso es Y ahora le vamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno Sería guay darle a Shift, por ejemplo Y que la línea fuera Se alargara la línea recta hasta el infinito Hasta que tocara algún sitio Eso ayudaría un montón Pulsar Shift o algo así, ¿sabéis? Ahora mismo estoy aquí Pulso Shift Y que la línea automáticamente te haga una Una recta hasta el punto donde encuentro un cruce Eso sería para en Quality of Life Maravilloso Vale, ahora Uno Dos Tres Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale, listo Eh, dice Yo creo que se ponen saltos solos, ¿no? Es verdad que creo que desde la actualización Ah, no, ahora mismo no Desde la actualización yo daba por hecho Es verdad, destello Que sí, que se ponían saltos solos Pero se ve que para construir vías de tren Y esas cosas así Pero para la cinta No se ponen saltos solos Lo cual lo entiendo Porque lo mismo tú no quieres salto Lo mismo tú quieres un cruce Entonces, claro Vale, y aquí hay que poner estaciones de tren Por tanto, esto me valía perfectamente Con lo que yo estaba diciendo Que tenía aquí un plano Pero bueno, era el más complejo, supongo Tres cruces Es el de los tres cruces Con las tres estaciones, ¿no? Pero bueno A ver Eh Pero sí que es verdad que este plano Me lo podía guardar, ¿eh? Porque ya A ver Ahora esto Este es el cruce, ¿no? O sea que Sí, este es el cruce Vale, ok Entonces Aquí vamos a hacer Vale Aquí vamos a hacer movidas Eh Aquí vamos a cargar No, uy Cargador de forma Eso es Eh Un, dos, tres Parada de aquí Hacemos esto así Para poner más trenes Trenes de color rojo Eso Vale, de momento Eso Ahí Y ahora lo mismo Montar uno con otro Que básicamente es Justamente esto Esto mismo que he hecho aquí Esto mismo que he hecho aquí Guardar No sé cómo guardarlo Eh Apilar Dos piezas En Dos piezas Con trenes Yo qué sé, tío Trenes Dos piezas Dos piezas Eh Apilar Vale Yo qué sé Que no sé cómo llamarle esto Eh Dice Silberte equivocada Tenéis que poner Los que hiciste Recién A los que tenías primero ¿Cómo? Que me equivoqué ¿En qué, Silber? Tenéis que poner Los que hiciste Recién A los que tenías primero No he entendido absolutamente nada Lo que me está diciendo Silber Entonces ahora Voy a pillar esto aquí ¿Vale? Pongo una parada de tren Por un lado y otra por otro Y ya estaría Y cargamos Por ejemplo Esto lo podemos poner aquí Vamos a poner esto aquí Una parada de tren aquí ¿Vale? Habrá que meterle Otra parada de tren aquí Eh Y entonces Esto es una parada de tren de descarga Esto es una parada de tren De descarga Lo quiero poner para allá Lo quiero poner para arriba Lo quiero poner para arriba En verdad Ahí Un, dos y tres Parada de tren Ahí Aunque me gusta más Me gusta más de la otra manera Espérate Ahí Me gusta más ¿Vale? Dice Silber Disculpa Creí que le ibas a juntar todo Antes de cargarlo en el tren No Lo decías haciendo así Si ya te digo Que no me lo como mucho el coco Porque no es un hito No es una cosa Que se tenga que dar eternamente Bueno Dice Silber No pasa nada Bueno Silber Tengo un Silber Con V por YouTube Y un Silber con V Por Twitch Eso es el mismo Silber Lo digo por haceros caso Bueno Silber por YouTube Dice Podéis quitar pintura De una pieza Para que puedas quitar Dice pieza con S Así que entiendo que estás deseando Era el mismo Sí El mismo El mismo 2008 Ese primeazo 20 mesotes ahí Apoyando el contenido 2008 Besito enorme Muchas gracias por seguir apoyando Vale Aquí voy a poner la misma Descarga Tres cuartos de lo mismo Descargador de formas Cada vez te va a venir Desde allí Por lo tanto puede venir así En forma de C Y puedes cargar aquí En plan Uno Dos Y tres Con su paradita Y sus movidas Eso es Eso es Maravilloso Maravilloso No sé la pieza Cuál va a ser resultante Porque lo mismo Tengo que cambiar Esto Esta pieza va a estar arriba Lo cual está bien Creo que está bien Creo que está correcto Porque la que viene de aquí Va a estar de casualidad Lo he hecho La verdad es que no ha sido Premeditado ¿Eh? ¿Por qué no ha parado? ¿What? Ah, sí, sí ha parado Vale Sí, sí, sí Efectivamente esta pieza Va a estar arriba Lo cual está bien hecho Vale Faltaría el otro tren Que no sé dónde está Vienen ya varios trenes Vale Tiene que estar más petadísimo La hostia Sí Entiendo que este tren No hace falta poner tantos ¿No? ¿Por qué no se ha vuelto a cargar esto? Vuelvete a cargar Sí Sí, porque van a venir tres De los otros trenes Esto se va a completar Pero a toda hostia Voy a poner un tren verde Por los jajas ¿Vale? Porque sí No cambia absolutamente nada Pero voy a poner un tren verde Este tren va a venir rápido Así que no pasa nada Ahí sale el tren Que de momento no tiene nada que cargar Así que viene Mira Se queda mirando Y se pira Vale Ya está viniendo el primer tren Es que vienen tres seguidos A ver si todo funciona Vale Vale Está descargando por todos lados Vale ¿Sabes lo que tiene que salir? ¿Sabes lo que tiene que salir? ¿Sabes lo que tiene que salir? Sí ¿Sabes lo que tiene que salir? ¿Sabes lo que tiene que salir? Ah Estoy muy contento Lo he hecho bien No Esto va a ser súper rápido Esto lo van Lo van a entregar A toda hostia ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Silver por Twitch Dice Ocupo más YouTube Pero me da unos tirones En tu directo Por eso para mirar directo Ocupo Twitch Perfecto Perfecto Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de problema Vale Pues Buah Pues ya estaría Esto va a ser súper rápido Entonces Lo siguiente que me va a pedir Que ya lo puedo ir preveyendo Es que me va a decir Que monte la pieza entera Que curiosamente Es Toda esta pieza Sin lo de la partición Sin simplemente Tocer todo esto Y montárselo encima O sea Me puedo cargar Para la siguiente pieza Me puedo cargar Todo esto Que es el montaje Me lo cargo Y lo hago todo exactamente igual Pero con esto puesto Y me acabo de ahorrar Un huevaco Gente Un huevaco Lo que pasa es que Si hago eso Ojo cuidado A ver si hago eso Vale Porque hasta ahí estaría bien Si hago eso Luego la siguiente pieza No vaya a ser que Que se retraiga Y diga No ahora tiene que volver a A ver Tío Que cabrones Esto es una putada Hasta aquí bien Esta pieza bien Porque la tengo Ya aquí me estás puteando Y ya aquí otra vez Me estás puteando otra vez O sea Es bastante cabrón Trabajo al pedo La pieza en el 3 Claro Pero la pieza Pero esto Esto es terrible Esto que viene aquí Es terrible Y ya al final Te termina de putear Porque dices Y ahora lo vas a teñir De otro color Ahora toda la teñida Que has metido antes Te da exactamente igual Porque te la quito Por eso Y la puntita verde También Lo de teñir la puntita de verde Te la puede emitir Por donde te ha vinido No, no, cabrón O sea Tengo que modificar Todo lo del principio Para teñir la puntita de verde Es que tendrán ganas De no completar ni la tarea Digo Voy a dar por culo Último nivel y el último no lo hago Que le den Es otra estrategia De duda cabe Pero por eso No quería yo Borrar por borrar Porque si Voy a necesitar la moña Pero no La moña no la voy a necesitar La moña no la voy a necesitar Porque esta pieza es otra A ver No es otra pieza Simplemente teñirla Y luego vuelve a juntar Que también Tiene tela El problema es que de aquí No tengo tantas piezas Tío Debería encontrar esta pieza En otro lado Bueno, a ver Puedo hacerlo aquí Con otro sistema Pero puedo hacerlo aquí La verdad es que Cojo estas piezas Las divido en cuatro Pum, pum, pum No sé Ahora veré lo que hago Pero también este nivel Lo tengo ya prácticamente hecho Vale, ahí se lo lleva ya Los primeros trenes Va tan lento esto Tío, tres trenes, tío Va, que guau Tengo que meter Como esto va tan lento Voy a meterle más trenes Vale Voy a meterle dos trenes más Porque tarda tantísimo No, 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 no Tren rojo ¿Cuál llegará primero? Este está a punto Ah, se queda esperando detrás Ya está Ok Es que Es tan largo el recorrido Son varias cuadrículas, tío Es tan largo el recorrido Que cuando llega allí Vamos, se le ha pulido ya todo, tío Te das muchos trenes Para compensar a lo largo Que es el recorrido Vale, bueno Se están entregando Que es lo importante Aquí lo tenéis Ahí, perfecto Ya va por 600 y pico 700 casi Esto ya va muy rápido, tío Si lo dice Creo que la siguiente mejora Debe ser más capacidad de los trenes Lo mismo es verdad La capacidad de los trenes O la velocidad Porque en verdad ¿Qué compensa más? Más velocidad o más capacidad? Porque la velocidad sería De 100 a 140 Es una mejora del 40% Y la capacidad Es del 40% A ver, si fuera De 100 en 100 40 por 3 son 120 120 de 60 Al 40% Son 20, creo, ¿no? No Esos son el 33% 20 y pico 25 El 40% de 60 Pues si eso le suma 120 Sería 480 Pues es más de 100 Es más del 40% Es una mejora De más del 40% Así que la capacidad De trenes Creo que compensa ¿No? Creo que compensa, ¿no? Porque es una mejora De 180 piezas ¿180? ¿Lo estoy calculando bien? Creo que son 180 400 Sí, creo que sí 680 El 50% Es una mejora del 50% Pues sí Velocidad del 40% Contra una mejora del 50% Pues tú me dirás Dice Silvio También podrías poner Las dos mejoras 16 ciencias ¿Cómo? 16 de ciencias Ah, que ponga las dos Claro, la velocidad Y la capacidad Sí, sí, claro Pero sí, pues tengo que elegir Una ahora mismo Por los puntos que tengo Bueno, de hecho Cuando complete esta tarea ¿Cuánto me van a dar? Es que me dan solamente dos, tío Es que es terrible De alguna manera los hitos Esto, la operación El nivel de operación Este Esto se está completando Bastante rápido Está completando bastante rápido 540 180, ¿no? Pues eso 50% Pues eso Entre velocidad y capacidad Pues está claro Que capacidad siempre mejor Porque ¿No? Es una mejora del 50% Versus una mejora del 40% Así que Tú me dirás Tú me dirás La verdad es que el pintor También lo deberíamos Bueno, el pintor no Porque sería mejor A la ciencias también Míralo Ahí lo tienes ¿Veis? Lo rápido que va Vale Y ahora lo que he dicho Ahora simplemente sería Quitarnos de en medio esto Saltarnos esto Que para saltarnos de en medio esto Lo que podríamos hacer Es Aunque no sé si quitarlo del todo Lo que voy a hacer es Quitarlo y ponerlo aquí ¿Vale? Voy a poner un lateral Simple y llanamente ¿Vale? Voy a eliminar esto Le voy a dar a la I Voy a venir aquí también Le voy a dar a la I Porque ya esto no se necesita ¿Vale? Esto si le doy a la O Ah, bueno Pero si le doy a la O Me lo señala todo Dios, que claro Está horrible esto No, da igual Son piezas Son piezas que no No hacen falta A la I Y a la I A cagar Y aquí ha venido otra Me cago A la I Joder No A la I Hostias Vale Se tiene que cargar esto Espérate Voy a Estas piezas Ahora Está cargando lo que toca Están cargando mixtas ¿No? Vale En principio Si esa pieza está bien ¿No? Sí Está correcto Está correctísima El cuello de botella Está un poco aquí ¿No? Esto va bien Vale Esto no se ha llenado todavía Vale Espacito Pero va Eh Casti dice Esa 2 Y la última De la punta verde 12 Por eso lo complican Porque compensa Sí, sí Ya, ya Compensa un huevo Sí, sí El tema es que Me da 1, 2, 2, 4 Y si Y la última Que es la que te tienes que currar 12 Y como Me cago en la leche Es que 12 es muchísimo Está Lo de los puntos está muy bien hecho Lo de los puntos está muy bien hecho Porque si Ese me diera 4, 6 O incluso 10 O 8 Bueno, 10 lo mismo también te lo hago Pero 8 Digo, tío 8 Paso Con el lío que requiere Cambia todo esto Paso Me pongo a hacer otra cosa Y me sale más rentable Pero no, no Está claro Esta clarinete Que 12 es un montón Tío 12 es un montón Está muy bien pensado Para que digas Sí, sí Lo hago Oye, todavía Se están juntando piezas de estas ¿Qué está pasando aquí? Vale Estas piezas No me las Lances Porque esto no vale para nada Coño Ahí viene Vale Bueno, en lo que Tarda en esto La siguiente ya Sí que va a ser más seria ¿Puedo empezar Algunito? Mira Aquí tengo las moñas Estas al lado del rojo Tío Uhhh Que puedo usar esto Vale Por lo mismo uso esto Lo mismo uso esto Quiero empezar estos hitos ya Porque me está tocando las narices A ver Este hito es relativamente fácil El problema de los hitos era Que luego esto lo tengo que pintar Me lo ponen morado O sea, me lo ponen azul Para luego decir Ey, el lío de colores Pero bueno A ver Voy a ver si tengo Esos dos formas en algún punto Puede ser que yo ya lo hubiera visto ¿Verdad? Esa forma En algún lado que dije Ey, aquí tengo el hito perfectamente Ya preparado De hecho, mira Tengo aquí esto Tengo aquí esto Podría hacer la forma esa doble Y ya está Pero estoy seguro que en algún lado Está la forma ya hecha Voy a ir mirando un poco A ver Voy por cuadrantes ¿Vale? Aquí no veo la forma Aquí no veo ninguna forma Aunque se acerca alguna estrellita y tal Pero nada Aquí Tampoco Demasiado Aquí Tengo la mitad Si estuviera azul ya Te cagas Pero claro El problema es que está azul Es que no me vale Porque necesito pintarla Así que Tengo que sacar la pintura A ver Aquí nada Voy a ir mirando así Un poco más de lejos Aquí estrella tengo una Bueno Aquí tengo otra Pero bueno Prefiero sacar una sola estrella Aquí no la tengo Otra vez tengo la mitad ahí Voy mirando por aquí estos tres Este de aquí Dice Casti Creo que hace dos días De una forma base Sí, ¿no? Y dice Perdón Pisco Que me habías preguntado ¿Qué tal? Y justo recibo una llamada Pues empezando a currar Y con la de lejos Así que supongo que bien Hombre, claro Currar bien siempre Santi dice ¿Y dejarlo un tiempo Para que los hitos Te den cositas? A ver si Que lo puedo dejar Detrás de las cámaras Claro Lo que pasa es que No lo quería yo dejar correr Tampoco mucho Detrás de las cámaras Pero lo mismo Lo dejo un tiempo No pasaría nada Puedo hacerlo Que se vayan acumulando Hitos Y hitos Y hitos Porque lo bueno de esto Es que ya me está dando De cuatro en cuatro de ciencias O sea, si lo dejo Siete, ocho niveles Es un montón de ciencias Que supongo que Es lo que hará la gente ¿No? También supongo Vale, aquí tengo Una forma Que la puedo pintar Entrada azul Pero luego Lo mismo es un problema ¿No? Pero bueno Ya aquí tengo una Que simplemente Es pintarla azul Y me quita Lo que no tengo Es azul aquí Que ya Eso me ha creado Una especie de Movida en la cabeza Un poco rara Pero bueno Fíjate Esta forma casi la tengo Esta forma casi la tengo Pero claro Falla algo siempre Esta forma casi la tengo también La estrella simplemente Creo que voy a coger Una estrella Y ya Voy a coger una estrella Y ya Esta forma casi la tengo también Estoy intentando ver Aquí tengo la mitad también Vale, ya se está entregando esta Las estrellas no son un problema Las estrellas la tengo por todos lados Estrellas la tengo por todos lados A ver A ver, bueno Pues con la forma esa Si no es un problema Para el resto de hitos Mira, aquí la tengo Aquí la tengo La forma limpia Además Si la quiero La tengo aquí Y azul relativamente cerca O sea que Y si tuviera la estrella ya Pues mira Tengo una estrella roja Tengo la estrella roja Tío Tengo la estrella roja No tengo ni que pintar Pero claro Vamos a ver el hito Porque el problema es que Luego habrá que pintar Habrá que pintar Luego te pide Que hagas guarradas ¿Sabes? No sé Aunque siempre se puede pintar Encima No hay ningún problema Y dice Currar bien Pero empezar con líos Ya sin haber empezado el curso No hay curación No, ya, ya Me imagino Vale Pues como tengo aquí esta forma Yo creo que vamos a empezar aquí Tío Si ya está Tenemos la pintura azul aquí Y luego para hacer el morado Necesitaré el azul y el rojo Creo que es Y ya está Aquí porque me está enseñando esto Me ha entrado el vórtice Navegar por los variantes Mis indicaciones Tutorial de plataformas espaciales Blah, blah, blah A ver Pues para hacer el hito aquí 1, 2, 3 Eso A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Esto es Pintar a lo bestia Ya está Minar, pintar y cargar tren Básicamente es esto Básicamente es esto Y además está ya Posicionado como toca Madre mía Qué maravilla Vale Pues Aquí lo que trae Es pintura azul A ver Si la trajera de atrás Sería más fácil Porque me Ahorraría cruces Y cosas Pero bueno A ver La estrella está por aquí Bueno Voy a hacer lo que he dicho antes Vale De De poner tres pisos Porque esto sí que es un hito Vale Vale Esto sí que es un hito Así que necesito Bombas de pintura Nivel 1 Ah, espérate Que tengo que poner Esto Ahí Luego me he pasado la pintura Pero mejor pasarse Que No, quedarse cortillo Vale Dos de nivel 1 Dos de nivel 2 Ahora se me ordena Lo del nivel 3 Y dos de nivel 3 ¿Está correcto? Está correctísimo Es increíble Lo correcto que está esto Ahí Tres niveles ¿Cómo es el tercer nivel? Porque No sé cómo De la de ¿Está el tercer nivel? A ver Aquí se juntará todo Ah Son los huecos que faltan Ya entiendo Vale, vale Son los huecos que faltan Alright O sea que al final Queda una línea Completa compacta ¿Os habéis dado cuenta de esto? Primera vez que lo veo Me parece maravilloso Al final es una línea completa En vez de ir por altura Son líneas Es curioso A ver Esto tiene que venir por Vamos a ponerlo juntito ahí Eso es Vale Y ahora esto Cuidado porque esto tiene que tener Tres entradas Me falta Una entrada Me falta una entrada Un Dos Tres Eso es Y No sé cómo No sé cómo pega esto Lo verdad No sé cómo pega esto Porque la tubería es capaz De absorberlo todo Lo mismo Lo mismo Cuatro A ver Yo creo que cuatro Deberían ir a un nivel Los otros cuatro Deberían ir al otro ¿Verdad? ¿Esto es así? Esto es así Un nivel De cada gradafone pintado Claro Yo creo que es así Y el último nivel Esto ignóralo Esto ignóralo Y esto ignóralo Pero el lanzador Sí que lo tiene que tener Todo Porque no da No da Pero no lo pongan alto ya Eso Y el último Los cuatro lanzadores Tienen que ir Para acá Conecta aquí Conecta aquí Y Vale Esto Quítamelo Esto Quítamelo Ahora sí Y esto Quítamelo Ahí está Ahora creo yo Que sí Creo yo que sí Ahí 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 ¿Vale? El nivel uno Se queda aquí El nivel dos Pasa para acá El nivel tres Pasa para la última Y esto ya Como hito Se queda aquí Perfecto Vale Ya por aquí Vale Sí ¿No? Vale Ya me está diciendo Que esto ya está Ahora se vienen Los chidos aquí Que es Dios Esto es una locura Porque tengo que Poner otra moña Aquí en medio ¿No? No El de abajo ¿Cómo es? ¿Cómo es? El de abajo Entre los rojos Se queda así El de arriba Que era la moña gris Que te voy a poner O sea Básicamente son Dos moñas rojas Una que va aquí Y otra que va aquí Es una locura Es una locura Paradero dice Psycho El juego este Que parecía Pikmin Pero todo relacionado Con el tema De las maderas ¿Qué pasó con él? Pues lo juego cada día Cada día Los juegos Después de este juego Lo tiene todo Resubido a YouTube Se llama El Odd Sparks Y tienes toda la serie Subida a YouTube De hecho Lo ves en el título Del directo Y pone Odd Sparks Es justamente ese Que vamos a jugar hoy De hecho En cuestión de Un minuto En cuestión de un minuto Estoy esperando A que llegue esto aquí Dos Eh no Puf A ver Esto Cuando lo haga Claro Hace falta luego Otro medio círculo Que no hay Sacarlo de aquí O sacarlo de otro lado Al ser esto un hito Ese medio círculo Siempre va a estar con nosotros ¿No? Sí Ese medio círculo Siempre va a estar con nosotros Ese medio círculo Tiene que estar Atao y un atado Mira El medio círculo La verdad es que lo podemos sacar Aquí perfectamente No habría ningún problema Vale No habría ningún problema ¿Cómo sacamos medio círculo De aquí? Buenísima pregunta Buenísima pregunta Supongo que Tendré algún plano Increíble Que me permita sacar Medio círculo Por ejemplo Este Este plano Me permite sacar Este plano Está muy antiguo Creo Teniendo en cuenta Lo que tenemos ahora Esto da cosas muy mezcladas Horrible Horrible todo Nada Cancelar Cancelar Esto Para la I Buena Este plano No vale Ni para limpiarse el culo Esto no vale Para nada Voy a tener que hacerlo A mano Tío Estoy viendo venir Como esto es una pieza Quiero quedarme con la mitad O sea Lo mismo El corte básico Ya me lo da No El corte básico No me lo da La separación Si La separación Si La separación Si me lo da Es curioso La separación Si el corte No es el cabrón Tendría que girarlo A ver Son cuatro por línea Son cuatro por línea No Uno Dos Tres Cuatro Eso es Lo que pasa es que teniendo en cuenta que tiene esta dirección norte hay que girarlo No Pero mejor girarlo después Para que no se lia aquí Mejor girarlo aquí No Mejor girarlo aquí Eso es Entonces Eso por un lado Lo voy a poner escalera ¿No? Tal Tal Y tal Pues espérate No En escalera No Porque esto aquí No da más De sí No sé si Ponerlo a dos De distancia O a uno A ver Ya ponlo a dos Porque este Puede entrar aquí Este puede entrar aquí Y este Y da exactamente eso Uno De Vale Dos Tres Y cuatro ¿Ahora sí? Oh Qué maravilla No seré yo El dios del chápez ¿No? Oh Oh La escalera A buena altura también Es verdad En altura lo podría haber puesto Tiene razón No Dice Chishu No seré yo El dios del chápez A ver Tampoco descartemos Las cosas tan rápido Que no No hemos todavía Valorado todas las opciones Cabrones Me estoy dando cuenta Que esto no está girado Esto yo pensaba Que estaba girado Y es que yo lo estaba Haciendo así ¿Verdad? No Esto está en dirección Así está Ah mierda Que se está girando al final No Que esto tiene un girador Al final Cabrón No me interesa Se ha girado Se ha girado No Lo estoy girando Que sí Que sí Que sí Mira Por otro punto Por mamón Chishu Pero si te dice Todo el chápez Dice Don Per ¿El qué? Creo que me lo están diciendo El qué Estoy sacándolo yo Lo estoy girando Tío al final No tenía que haberlo girado No tenía que haberlo girado No tenía que haberlo girado No Sino que estaba Venía girado ya de fábrica No es culpa mía Veo la pintura avanzando un poco lento Es cosa mía Sí Veo la pintura avanzando un poco lento Hay que ver si es que falta pintura O qué está pasando Vale Ahora sí Voy a copiar esto No Uy Espérate Voy a copiar solamente esto Esto se cambia aquí Y esto se cambia aquí Eso es Vale Aquí tenemos la movida Y es que esto Tiene que ir Aquí Vale ¿Algo se ha roto? No Vale ¿Qué es lo que pasa con la pintura? La pintura está bloqueada Entonces Parece ser que al nivel 2 no llega bien Vale Parece ser que al nivel 2 no llega bien Porque Vale Aquí veo que Como que le está costando Vale ¿Por qué le está costando? Ah Porque viene del nivel 1 What? A ver Que aunque me parece bien Aunque me parece bien Para mí es mucho más satisfactorio Ver como el nivel 1 Se queda en la plataforma número 1 Coño Ya estamos Eso es Vale A ver Esto lo tengo que darle ahí Eso es Le voy a darle ahí también Vale No sé Pero no sé Por qué está costando tanto No debería Tío O sea Se supone que están entrando A ver La tubería Tiene un mínimo de 7200 Y el lanzador De 1500 Por tanto Da de sobra Supuestamente Porque no se llena Porque está puesto al revés Hijos de puta Está puesto al revés Tíos Abogados Claro Era por eso Tío Las flechitas estaban en interrogante Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta Vale Pues este sistema de pintura Ya está Un poquito más avanzado De hecho Yo Creo que guardaría Este sistema de pintura Esto de cargar Y todo el rollo Me gusta más este De hecho Me gusta más este No Vale Ahora sí Vale Ahora sí Ya esto va a tope ¿No? Pan Pan Perfecto Vale Perfecto Pues lo tenemos Lo tenemos Otro hito Otro hito completado Además Nivel 3 de Nivel 3 de De pintura Lo voy a dejar así Para que se vea Que es el nivel 3 de pintura Esto sería El siguiente El siguiente hito El siguiente hito conseguido Hacer 3 niveles de pintura Que me parece Súper chachi Tengo 13 puntazos Ya de investigación Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo Capitulazo de Shappet 2 Besote Chao